Pum, 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 pum Partir por los caminos Donde anirán los corazones que saben del amor La poesía nos acompaña Y nos acompañan aquellos amigos dulces Como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera Águilas, marinas, dorados, cóndores Seguían nuestro paso Llevamos con nosotros la lepra El que no se contagia, ciega a su ser Frente al scandalo de la carne Para saciar la sed Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se deslizan silenciosamente Hacia el abismo donde acontecen los orígenes En ese lugar la luz de las estrellas Es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino La palabra Es insuficiente